Aquí tenemos ya las páginas amarillas para que ustedes nos digan lo que quieren que encontremos y nosotros les vamos a decir dónde encontrarlo y cómo, cómo, cómo. Así que, ¿qué te gustaría encontrar a ti? Así que, son las páginas amarillas de los hijos de Tudor. 809-971-9830, Turbo 98. A ver, a ver, ¿qué te gustaría encontrar a ti? Así, nosotros te decimos dónde y cómo poder conseguir eso. En la página amarilla, un aire barato. ¿Un aire barato? Sencillo. Coge para la cumbre. Ahí puede aparecer alguien que se lo hayan regalado también. Porque ahí siempre está frío. Bueno, tú sabes que me gustaría encontrar, de verdad. La primera peluca que se puso Fefita. Eso es fácil, a ella misma. Debe tener su colección. Y nota en el museo de aquí, de Historia Natural. La recuerdo es que ella está viva, Ari. Sí, yo sé. Pero que ella es parte de la cosa viejísima, dime. ¿Sabes qué me gustaría encontrar a mí en la página amarilla? La conciencia de Mami Jordan. ¡Buenos días! ¿Qué te gustaría encontrar a ti en las páginas amarillas? Adiós, un avioncito. Un mano de metal. ¡Ey, ey! ¿Un avioncito como dominicano? Ah, no, pues. Tírala a Noel, que está al lado de uno siempre. ¡Ey, ey, ey! Chivato, chivato, ey. Ah, pero esperate. Sí, no, chivato. Ah, tú ves. Antes tú decías, mi hijo. Ahora no. Porque caló. Ya fue a la NBA y estaba ahí en primera fila. ¡Buenos días! Un cohete. ¡Buen día! ¡Hola! Saludos. Hola. ¿Qué te gustaría buscar en nuestras páginas amarillas? Hola. Y la vive. No, el grito de oro, más bonito. ¿Listo? Oh, 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 oh. ¿Tiene problema? Oh, oh. No entendimos nada. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Tiene problema? ¿Tiene problema? ¡Buenos días! ¡Buenos días! Hola. Chacholi. ¡Ey, dime! ¿Qué quieres que encontremos? ¡Ey, vecino! Eh, Gordi, yo quiero encontrar el librito tuyo de Conquitar Mujer en la página de Samarillo. ¡Epa! En la cabeza de la guagua. Hace rato, hermano, que eso pasó a la historia. Él está vivo y está aquí, él te lo consiguió. Recuerda, Eri. Eri que tiene que vender ese libro. Eri que tiene que vender ese libro. Eri le sacó copias. ¿A cuál, a cuál? Al libro de Conquitar Mujer en la página de Samarillo. Que yo tenía. ¿Y qué tenía? Alguien llamó, dijo que en la página de Samarillo, que quiere encontrar el libro mío de Conquitar, dijo, bueno, hace mucho. Y él dice que tú lo tienes. Hace mucho que ya, señores. Tú lo heredaste, Eri. Habla, Eri, habla. Eri dijo. Ah. Él te quiere arrastrar. Él no quiere morir solo. ¡Buenos días! ¡Ale! ¡Buenos días! Hermano, cuente. ¿Cómo estás con ustedes? ¡Bien! Yo estoy bien. Yo estoy bien. Yo no sé tú. Yo quisiera. Yo voy a decir dos cosas. La primera es. Yo quisiera en el libro de Páinas Amarillas de ustedes encontrar qué fue lo que hizo que Ari fuera tan hermoso. De verdad. Y la otra es. Chivato, estás llevando tanta vida. Ya tienes un tiempo que te ha bajado en el Samcacha, le estás yendo bien. ¿Verdad? ¿A qué? No progresa. ¿Qué muchacha? A Yailín. Deja de llevar la vida, chivato. Eso es que aplaudirlo, que ya ella mangó su visa y mangó su cuarto, gracias a Dios. Eso es lo que ellos siempre, como chivato, creen que ellos son sus enemigos. ¡Buenos días! Con Ari no te meta. ¡Buenos días, Páinas Amarillas! ¿Qué quieres que encontremos? ¿Qué quieres encontrarte? Primeramente, un saludito a Luisito, que anda rodando por ahí, de aquí de moto. ¡Ey! Cuando viene a Lluis, cuando viene a Lluis. Lo que yo quiero encontrar en la página amarilla, que lo muestran ante el país, es la fórmula de Ito Víctor, ¿no? ¿Qué? Déjame decirte que Ito está sonando pira entre los funcionarios que le gustaría que removieran de su puesto. Programa el 27. El próximo 27 de febrero, cuando el presidente haga su... Rendición. Rendición. Que lo deje de castigo cuatro años. Eh, eh, no, no, no. ¿Cómo hacía la rendición? A mí nadie va a decir, me rindo. No, 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 no. Va a rendir cuentas al pueblo de lo que él ha hecho, con nuestro dinero y con nuestros recursos, nuestras cosas. Lo que ha hecho en su segundo año ya. Pensaba que la rendición de cuentas era cuando estaban planchando. Uno, dos, tres, me rindo. La lucha libre, eso no hacía la lucha libre, fue. ¡Buenos días! ¡Risa Rinda! ¡Buenos días a los hijos de tuta! ¡Hola! ¡Vamos de vuelta! ¡Ari, ¿quién te habla? ¡Mi bizcochito! Tú sí puedes. ¡Mimo, con suspiro! ¡Eh! ¡Oye, me gordi! ¡Dímelo! ¿Tú sabes qué me gustaría encontrar en las páginas amarillas? Ajá. El botón donde se apagan las redes sociales para apagarlas por 24 horas. ¡Eh! ¡Ey! ¡Diablo loco, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Si alguien sale! Yo estoy aplaudiendo. Y allí, mi amigo. ¿Cómo es el nombre tuyo? Joan. Joan. Anticuados. Te lo voy a decir más bonito. Joan, Joan. Joan, Joan. ¡Hello! Primo de José José. Buen día. Mi amigo en el sonido. ¡Hello! Miguel, Miguel. Búcame ahí en la página amarilla el libro Cómo Ser Empático para Regalárselo al chivato que le lleva la contraria a todo el mundo y ofende a los oyentes. ¡Ay, chivato! Es peligroso, chivato. Como sea, ¡ay! ¿Eh? Tú el que dice eso no me conoce. ¿Ya? ¿Para qué hablemos? ¿Ah? Yo no tengo nada que decir. Yo ya he aprendido que uno tiene que dar la razón. Oye, ¿y secreto de la felicidad está? En darle razón al otro. ¿Tú crees? Tienes razón. Bueno, bueno. 9-7-1-98-30. Páginas amarillas. ¿Qué te gustaría encontrar? ¿Qué te ayudemos a encontrar? ¿Te diremos dónde aquí? Bueno, ¿qué te gustaría? Buen día, buen día. Los hijos de tuta. ¡Hola! Hola a todos ustedes en la cabina. Gracias. Un saludito muy especial para los muchachos que más gochanos que están activos con el programa. ¿Eh? Algo que quisiera encontrar en la página amarilla. Una mujer que cuando yo llegue a las 3 a las 4 de la mañana borracho, no me pelees. ¡Ay, tan bello! ¡Eh! ¿Tú la puedes encontrar? Sí, tú la puedes encontrar. En el cementerio. ¡Hello! Buenos días, Gocchi. Muy buenos días. Yo quisiera encontrar en la página amarilla. Ajá. Minuto, minuto. Minuto. ¿Dónde pone una recarga? Párate en una banca ahí. Pero procura que no haya un bochincher y nada porque ahí te va a decir ella, no hay sistema. Juegue el 13 que va a salir tres veces. ¡Hola! ¡Eh, bebe leche! ¡Eh, bebe leche! De paterna y materna. Desperté ahora, cuáig, cuáig, menú. ¿Qué te gustaría encontrar en las páginas amarillas de los hijos de tuya? ¡Eh, lida! Si a ti la miras. El botón de esta mujer cuando está estreñida. ¡Ey, ey, ey, ey! Llevala a un colonocopito. Dicen los viejos que prosaico. Es verdad que prosaico. Unos viniculares que tengan un buen alcance. Unos viniculares que tengan un buen alcance. Unos viniculares que tengan un buen alcance. ¡Hola, licenciada! ¡Eh, ey, 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 ey! ¡Cuidado, eh! ¡Esto es seguro que va! ¡Ay, mi madre! ¡Cuéntame! ¡Ah, era eso! Un saludito especial. ¿Licenciada? Las páginas amarillas. ¿Qué quieres encontrar? ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Buen día, buen día, muchachones! ¡Hola, qué tal! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien, bien! Hola, usted sabe que me gustaría encontrar en las páginas amarillas. ¿Dónde está la vergüenza de Amelia Cántara? ¡Diablo, ey, ey! ¡La vergüenza! ¿Cómo fue, hermano, que no escuché bien? ¡La vergüenza, la vergüenza! ¡La vergüenza! No, por la verdad, esa tipa, hermano... ¿Qué es sin vergüenza? Esa tipa yo la veo, yo lo que quiero es... ¡Gordy! ¡Dale! Es una locotrona, sí, esa. Usted no tiene vergüenza. Ella es una mami y yo la... Refinada. Refinada. Yo se lo dije, ella es como de esas mujeres que todo el mundo odia, pero todo el mundo quiere darle. ¡De verdad! ¡Perdí usted! ¡Perdí la secuencia, Gordy! Oye, ¿tú no le darías a Amelia Cántara? No, señor. Yo le doy a Amelia. Tú porque a la mujer ya te escucha mi programa. Tú porque a la mujer ya te escucha mi programa. Pero estás obligando a Amelia. ¡A Amelia se le da! Se le da. ¿A Mami y yo no? Se le da. No, 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 no. ¡Ah, no se le da! ¡Sí, se le da! Si tú sí, no le dices, tiene más gueto que yo porque yo no. Ey, ey, cuidado. ¡Buenos días, buenos días! ¡Majinas amarillas! Tirotea en la cabina. Hola. ¡Flaco de Santiago! ¡Flaco! ¡Buenos días! ¿Qué tal? Yo entendí el del caco de Santiago. A ver. Oye, luego estaría en contra de Arón de Agua. El que... Para darle un ching de agua, Karol G. ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Qué te gustaría encontrar en las páginas amarillas a ti? ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Hola! Mira, ¿tú sabes qué me gustaría encontrar a mí? Ajá. ¿Qué será? El librito de Feli Bautista. Ahí sí hay. Ahí sé cuánto. ¿Qué hay ahí? ¿Cómo hacerse rico? ¿Cómo hacerse rico vendiendo naranja? ¿Dónde voy a encontrar? Él tiene varios libritos. Y a mí me gustaría encontrar la cajita fuerte de... O la... La cuente banco. ¿El maletín? Lo, lo, lo... ¿La bóveda? La botija. La botija. La botija. La botija. Y la llamable. Pero la cajita fuerte tiene un nombre afuera. Y la llamable de ser buena. La cajita de... ¿Cómo se llama? Va a reserva, dice. ¡Ay, Dios mío! Tiene varias en el país. La de amable, buena. La cajita de amable. Amable Aristi Castro. Tiene cuarto, tiene cuarto, sí. Ese en la Liga Municipal hizo pilas de millones. ¡Ay, yo, yo! Y nunca cayó... Con mi cajita de amable. Y se renovó. Se renovó. Se puso joven. Se puso joven. Sí, amable sí. Amable pudo. Pero es tan bruto que se puso cabello. Entonces se lo puso canoso. Buen día. Por ponte a los negros. ¿Eh? Por ponte a los negros. Gracias, Coherente. ¡Hello! ¡Hola! ¡Dímelo! ¡Qué bien, muchachones! ¡Hola! ¡Qué felicidad, de loco! Mira, que en diciembre salió Gordi, salió Pio, salió Eric también de vacaciones, Chivato, Ari, Metro y el maestro rompieron manos. ¡Eh, gracias! Y Gordi, que siempre vive rectificando como retroalimentando. ¡Ay, mira, estamos hablando de tal cosa y eso es el profesionalismo loco duro! Gracias. Yo consumo otro contenido así, la capital y demás, yo mierda. Le falta un host como Gordi aquí. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Pero dime quién tú eres para mandarte unos chelitos, dime! ¡No, felicidad! Hermano, ¿qué contenido tú consumes de la capital? No, diferente. Hasta el mismo open mic, la gente del mañanero a veces consume. Sí. Y esto no es radio también. ¿Tan flojo hoy entonces? El host duro de aquí de Santiago. O sea, él no quiere decir que nosotros no estamos flojos, sino que nosotros estamos muy... No, no, pero... Yo entiendo a lo que se refiere. Yo también de enseñar a su muchacho así, de que sin que el T y tres pilares del grupo se rompa y tenga esa sinergia y nos brinden esa alegría que nosotros enseñamos. Un loco llama a diario. Ya, ya, ya. Si el día que Gordi no te... Café. Y me gustaría encontrar... Aprobaron el tipo que lo vendió la Yauti de Godi. ¡Ey! 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 ¡Pesame! Eso de un broteño... ¡Uh, bueno! ¡Ey! ¡Ey, 꼭 aderio! ¡Puah! Tres, tres, cuatro, hermano. ¿Y cuánto? Nada. El tipo dijo... Tiene siete pagens. ¡Ah! Y yo dije... ¡Qué palo, dios! ¡E 늘ú! ¡Ey! ¡HUE PLONATO! ¡HUE PLONE! Hola, buenos días. Con ... Rolly yo tengo un amigo que quiero encontrar. ¿Dónde que tú encuentras tanto dinero que tú subas a internet? Ok? Soba con eso mi problema aparece en el Instagram Tutu. Gracias señores Si la gente me puede seguir Tú sabes quién me dijo eso Y se lo agradezco mucho también Wilman Peña, el cantante Que él me manda, me surte algunos videos Y es que la gente como sabe Y tú me das los créditos a mí también Y Ari, ahí te iba a decir Y la bella Ari, tú también Yo te mandé uno ahora mismo Te comparten videos que entienden Que son parte de mi contenido y me lo envían Gracias Yo te he compartido Y dice Wilman Y es importante Porque yo cuando veo algo Yo sin saber, digo Eso tiene que ser, Gordy, cuando me verifico Soy yo Gracias Yo he contenido tan santo Mira, cuando tú veas un video Educativo de formación humana y religiosa Es Gordy Gordy, ¿cuántas veces te lo han que hacer? Ya esta es la cuarta cuenta Sí, pero ya Yo creo que tú estás En la pared donde ellos ponen los fichados Tú eres el número uno En Instagram Dicen Ah, que este fue el Gordy Gordy a los fichados que van a ir DJ Gordy Gordy y Thorny Están ahí No, pero yo creo Yo creo que lo de los fichados es truqueado ¿Tú crees? Esa página verifica Sí, Isabel Pero por qué Los reportes Los géneros Los géneros Los géneros Los géneros Es que en la capital hay como una guerrita Entre varios bandos Se mandan reportes Se cuentan por Telegram Indotel, por ejemplo Indotel ¿Sacen Indotel? Rochi Rochi Según Bulobo Según Bulobo Claro Cuando hay alguien que te encontras Manda reportes de cuentas Claro Es que no es Rochi Pero te digo una cosa Es que Creo que Instagram actúa mal ahí Entonces Es que es un robot que lo hace Ahí que está el daño Con el que te ponen a coger lucha Es un robot que tú le dices Material sensible Y cuando va en 100, 200 rápido El robot lo bloquea Para ponerlo en revisión Entonces hasta que no llegue un agente Un humano y lo chequea Tú vas a coger pila lucha Dale ahí Por el Whatsapp Durmo 98 Desde ahora en tu radio Los hijos de tuta Asquerosamente pegado Asquerosamente pegado Descubbornosinde enosition Descubbornos social Durmo 98 Quizá Descubbornos Sienga coordination Descubbornos